Entonces, a partir de este próximo mes de octubre se inicia la encuesta nacional para adicciones en población estudiantil. Es una encuesta que cuesta más de 50 millones de pesos a la federación y que Durango entra, por el interés precisamente del señor gobernador, el secretario de salud, entra con 1.270 estudiantes como muestreo. Ese es el primer inicio. Y es un muestreo que nos va a dar precisamente por racimos, que entonces nos da una población probablemente lo que está sucediendo con el resto de nuestros estudiantes. ¿Qué pasa con esta ENAPO que le estamos llamando? Esta ENAPO nos va a arrojar datos no nada más de consumos, no nada más de situaciones correspondientes a las sustancias, sino también de riesgos. ¿Qué es lo que está pensando el joven? ¿Cuáles son sus riesgos cotidianos? ¿Qué actividades y qué actitudes tiene ya y qué conductas lo están llevando a consumir o a tener ya trastornos dependenciales también? Creo que esta encuesta, que en un año tendremos los primeros resultados, tendremos un borrador aproximadamente en seis meses, pero en un año tenemos ya los resultados, los primeros ya oficiales, nos va a dar la oportunidad de que a pesar de que sabemos que están ocurriendo en algunas áreas, nos va a dar la oportunidad de trabajar específicamente programas para estos personajes que ya tienen estos riesgos como son los cutin también. Vamos a empezar en 1270, muestras primero en zona de Durango y zona de Gómez Palacio. Durango, por el interés precisamente que se ha mostrado a la par y como espejo, esta misma encuesta va a desarrollarla a nivel Estado a través de convenios con dos instituciones probablemente, la Universidad Juárez, el Instituto de Investigación o el Instituto Tecnológico para que nos avalen la encuesta que nosotros vamos a hacer como Estado y nos vamos a ir a población específica como es zona serrana, zona indígena, vamos a ahondar en zona de la laguna y vamos a ahondar obviamente en zona también de llanos y zona desierto. Durango tiene una dispersión enorme. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.